...que vas en los labios y la luz la tienes en el banco. Amigos, con profunda tristeza tengo que reconocer... ...el fracaso de mis procedimientos para reivindicar a los presidiarios dentro de la sociedad. Y el culpable de mi fracaso no es otro más que el conocido delincuente... ...que hace apenas una semana habían salido en libertad bajo fianza. Él es el Socoyote. ¡Qué vergüenza, Socoyote! ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza? Vergüenza fue cuando me cayeron con las manos en la masa. ¿No los habías jurado que ibas a regenerar? Pues sí, mi comandante. ¿Qué romanzo o qué? Pues sí, pero salió uno allá en la calle y pues se debilita uno. No, pues el diablo lo manosea uno y pues uno no se para. Cualquier cartelita más media salida pues me cierra el ojo así como a mí mismo. Yo me voy porque mi hijo está llorando. Bueno, el trabajo es lo mejor que hay en la vida. Sé lo que le digo a mi mujer, pero no entiende. No seas cínico. No seas cínico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te volteaste su espalda? Hay que darle la espalda al contrabando. Tú siempre me dijiste que tu mujer dependía de ti. Pues sí, depende de mí. Si no le consigo trabajo, no traga. No me hagas pasar coraje, su coyote. Recuerda que soy propenso de arteroclerosis. Bueno, si usted es propenso al clavo del lenguaje, ¿sí? Sí. Yo soy espinoza de los moteros y no hago bronca. Bueno, ¿por qué me tienen aquí en este corralito? Pues que estamos en la Inquisición, ¿no creen? Bueno, ¿de dónde eres tú? Yo soy de esa casa, sonafa, no recrecí y se escapa. Se escapa, se escapa. Se escapa, se escapa. Se escapa, se escapa, se escapa. ¿Dónde naciste? Nací en... ¿Dónde? En un lugar verde, lleno de tacos. ¿Y qué otros antojitos más había ahí? No, era un villar, porque mi papá era el coime. Mira. ¡Te la has pasado! Ahora sí, eso que... ¡Burlándote de mí! Mole. Eso te va a costar caro. Qué malo suerte, comandante. Ahora esta mañana había decidido ser periodista. Compré un periodo. Para allá estaba bien pensado con... Lo compraste con las rotativas, la imprenta, las tintas. No, lo leí y luego lo tiré, pues me costó dos pesos. Qué mala pata. Ya estás tan suave de vaciladas. ¿Por qué no te fuiste inmediatamente a vivir con tu señor esposa? Y a portarte como debe de ser un hombre. Es que no nos comprendemos ella y yo. ¿Incompactibilidad de caracteres? No, de capital. O sea que te casaste por el interés, ¿no? No, por el capital. Ella es hija de Roque. ¿Y Roque... Roque Feller? No, este... Roque Carvano, sí. Es mi cuate, mi suegro, el compositor. Nomás que es un lío. Toda la noche una especie espantosa. ¿Y por qué? Pues la bronca es siempre por las cremas y los tubos y las vitaminas E y toda la necesidad de vitaminas que hay. Todas esas broncas. Bueno, pues es fácil de resolver. Hablando se entiende la gente. Habla con ella. O sea, lo que he tratado de hacer. Nomás que no me permite ponerme crema ni hacerme tubos. Y mirando todo andragoso van a creer que estoy hoy en la piscosa. Pero no, es que ella no me deja ponerme. Yo creo que tú viniste nada más a mofarte de mí. A mofarme. No sé por qué está lloviendo. Mofarme, mofarme, mojarme. Ah. Esta vez no voy a tener piedad de ti. No hay que ser, mi comandante. Hay que tener piedad. Ya lo dijo Agustín Lara, el músico, poeta de Escanso y Paz. Piedad de piedad para el que sufre. Piedad de piedad para el que llora. Con un poco de calor. En nuestras vidas. Y un poquito de luz. En nuestra agrora, ya. Posta, te duermes también. No, ble. No, trates de conmoverme. Los traigo en jabón a los tres. ¿Qué fue lo que hiciste? Los tres cochinitos. Dale más fuerte. Ya, ya, me doy, ya. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no hice nada. Aquí los azulejos son los que me levantan falsos testimonios. Me fui a trabajar en una feria que tiene mi hermano allá por la obrera. Fue todo el pecado que hice ahora. Bueno, usted está bien. Trabajar en una feria es un trabajo decente. ¿Qué trabajabas? ¿Tú dándole la vuelta a los caballitos o qué? No. ¿La rueda de la fortuna? Un poco. Martillo. No, ya, ya. Ratón loco. No, ese mes que usted nunca salió de las ferias, ¿verdad? ¡Va! Trabajaba yo en el Tiro al Blanco, mi comandante. ¿Así con el Rey Frese? Ya te agarré, mi amigo. ¡Ay, cochinito! ¿Y qué? ¿A dónde vas? No se te va a ir, no. No pasa. ¿En qué trabajabas? En el Tiro al Blanco, ¿no? Le dije. Lo que pasa es que el puesto de mi hermano, pues siempre está lleno de envidia. Es como, pues, es el puesto que más le llegaba a la gente y mejor le iba, pues, la envidia luego luego. Y es que dábamos premios muy grandes, por ejemplo. ¿Qué clase de puesto era? De Tiro al Blanco, le di tres tiros y el que le diera el patito, le regalábamos 500 pesos. Pero siempre estaba lleno de gente ahí. ¿Pero cómo iban a ganar dinero? Si daban 500 pesos, nomás porque le tiraban al patito. Sí, de hecho, siempre estaba lleno de gente, pues, que no es buen premio que en un quinientón podamos dar. ¿Pero dónde estaban las ganancias? No, pues, estaban con mi bemol. Porque mientras sí le daban al patito, yo le daba baja al maje ahí con dos de más. ¡Adentro! 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 ¡Gracias!